en casos de fracaso escolar. Nos parecen bien las propuestas de carácter inclusivo que plantea la moción, tanto a nivel autonómico como local, pero consideramos absolutamente imprescindible exigir además la toma de medidas preventivas que necesariamente pasan por una evaluación y diagnósticos adecuados y la articulación de itinerarios curriculares que permitan a las personas con este y otros trastornos de aprendizaje finalizar con éxito al menos los estudios obligatorios de secundaria y evitar así el abandono escolar. Por ello, hemos recogido dos propuestas de la COPOE, que es la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España, que han sido incluidas como los dos últimos acuerdos. Bueno, no son los dos últimos, creo que son el segundo y el tercero de esta moción. La primera de ellas, en la que se solicita el cumplimiento de una ratio máxima de 250 alumnos de educación infantil y primaria por orientador, tiene como objetivo garantizar una mínima atención suficiente para poder evaluar los casos de posible dislexia, muchísimos de los cuales se están quedando actualmente sin diagnosticar por falta de personal que pueda realizarlo en los centros educativos. Existe una queja generalizada de estos profesionales por incapacidad de asumir este trabajo, al tener que atender uno solo de ellos hasta a cuatro centros de educación infantil y primaria, de forma que, en algunos casos, solo pueden asistir media mañana o cada quince días, una frecuencia absolutamente insuficiente para valorar y diagnosticar la gran cantidad de potenciales casos de dislexia, que, como señala el texto de esta moción, tiene una incidencia de nada menos que el 15% de la población. También, en los centros de secundaria se llegan a dar ratios de hasta 1.700 alumnos para una sola orientadora, según datos de la COPOE. Los equipos de orientación educativa están desbordados, llegando a darse hasta cuatro años de espera en alumnos pendientes de ser evaluados, orientadores con bajas por estrés y ansiedad, familias desorientadas que tampoco saben cómo ayudar y teniendo que recurrir a gabinetes privados, quienes puedan pagarlos, para poder dar una respuesta a las necesidades de sus hijos. Como ustedes sabrán, si un alumno tiene un certificado que diagnostica un trastorno de aprendizaje, bien expedido por los orientadores del centro o por una valoración de un gabinete privado, estos alumnos tendrán derecho a beneficiarse de un protocolo específico. En nuestro caso, está diseñado por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que está destinado a facilitarles la consecución de los objetivos curriculares establecidos con carácter general para todo el alumnado, evitando así un muy probable caso de fracaso escolar. De aquí, la enorme importancia de posibilitar el acceso de forma garantizada y gratuita a un correcto diagnóstico de algún trastorno de aprendizaje. Respecto a la segunda medida propuesta que hemos propuesto, relativa a la recuperación de los antiguos programas de diversificación curricular destinados a los alumnos con trastornos de aprendizaje que fueron eliminados con la implantación de la LOMCE, señalar que, además de la evaluación psicopedagógica, es necesaria también una orientación académica y profesional, algo en lo que, tras más de 20 años en funcionamiento, estos programas, los DIBER, que se llamaban, han demostrado ser enormemente exitosos, logrando que el 80% de los alumnos matriculados llegaran a obtener su titulación en educación secundaria. Ningún profesional de la educación entendió por qué se eliminó algo que funcionaba con tan buenos resultados en nuestro sistema educativo, pero esta es una de las tantas y tantas barbaridades que resultan cuando una ley se hace dejando al margen a las personas que realmente pueden asesorar desde el conocimiento técnico y el sentido común. Como decíamos, esta propuesta del Grupo Ciudadanos nos ha parecido una muy buena oportunidad para poder reclamar mejoras en la atención a los alumnos con dificultades de aprendizaje, como las personas con dislexia en este caso, por lo que agradecemos a este grupo que las hayan incluido en su texto y votaremos a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Sí, presenta hoy Ciudadanos una moción sobre la detección y atención a menores con dislexia. Empezar diciendo, para evitar especulaciones y malos entendidos, que el Grupo Municipal Socialista estamos a favor de esta moción y que votaremos a favor, por supuesto. Pero es verdad, curiosamente, esta moción, el portavoz de Ciudadanos aclaraba que es que las están presentando en todos los ayuntamientos, curiosamente digo, coincide con una iniciativa y con un tema que está de actualidad en nuestro municipio, porque en el pleno del mes pasado el Grupo Municipal Socialista, a través de este concejal que les habla, ya puso de manifiesto una gran necesidad, una urgencia que tendríamos que poner en marcha nuevos equipos de orientación psicopedagógica desde el ámbito municipal para cubrir los recortes que se están haciendo desde la Comunidad de Madrid. Porque, decía yo en aquella intervención, que nuestros menores no merecían quedarse en el camino por falta de apoyos. Pues hoy vuelve a salir una vez más esta necesidad, porque está claro que los jóvenes, los estudiantes con dislexia, están también dentro de ese sector de población al que debería cubrir esos equipos de orientación psicopedagógica, a través de los ALs, a través de los expertos en audición y lenguaje. Por tanto, una vez más hoy, queda de manifiesto esa necesidad, y por tanto vuelvo a lanzar ahora a la alcaldesa, aunque me consta que lo están estudiando, esa necesidad de, a través del municipio, poner en marcha un servicio de equipos de orientación psicopedagógica, expertos en audición y lenguaje, profesionales terapéuticos, psicólogos, etcétera, etcétera. Pero es verdad también que la moción de ciudadanos va un paso más allá también, porque va el de reclamar a otras instituciones y a otros organismos también esa ayuda. Y desde luego estamos totalmente a favor. Creemos que es absolutamente imprescindible reclamar más y mejores ayudas para ayudar a resolver estos problemas. Pero yo diría más, no solo para la atención, sino yo haría también un hincapié importante en la detección, porque nosotros creemos que es absolutamente fundamental el tema, como decía también el portavoz de Ciudadanos, de la atención temprana. Por tanto, termino, voy a ser muy breve, termino, señora alcaldesa. Vuelvo a lanzarla a la propuesta que la hice hablando de la moción de emergencia social en el pasado pleno. Tenemos partidas presupuestarias en emergencia social. Tenemos una necesidad que hoy, y a través de otra moción, vuelve a ponerse de manifiesto. Por tanto, pongamos en marcha ese servicio municipal, porque, como digo, nuestros menores no merecen quedarse en el camino por falta de apoyos de la Comunidad de Madrid. Por tanto, el Grupo Municipal Socialista está de acuerdo con la moción, está de acuerdo con los acuerdos que se ponen y que se pretenden aprobar en este pleno, en esta moción, y, por tanto, el Grupo Municipal Socialista votará a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Educación. Muy buenas tardes. El título de esta moción que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos habla sobre la detección y atención a menores con disglesia, como si la Comunidad de Madrid, en este caso, no estuviera actuando al respecto. Que quede claro que no es así. Y digo, voy a hacer una exposición en lo que van a ver los motivos y dejar claros conceptos. Las dificultades de aprendizaje, DEA, que es como se llaman, entre las que se incluye la disglesia, se enmarcan dentro de las necesidades específicas de apoyo educativo. Y así lo dice el artículo 71 de la Ley Orgánica 2, barra 2006, de 3 de mayo. Pero son distintas de las necesidades educativas especiales. Las DEA, a veces, son transitorias, aunque la disglesia parece que tiene un carácter permanente y debe ser compensada a través de entrenamiento y trabajo individual. No están incluidas en el dictamen de escolarización ante la imposibilidad legal de incluirlas al no tener una discapacidad reconocida, como contempla la ley para todos los grupos integrantes en dicho dictamen. Esto es importante, es decir, que no están incluidas, es que no tienen la consideración para poder incluirlas. Otra cosa es que haya que modificar las leyes. Por lo general, los alumnos con DEA, dificultades de aprendizaje, son detectados y atendidos por los propios centros en el marco de su plan de atención a la diversidad, a través de medidas de apoyo ordinario. Los apoyos a estos alumnos se hacen con desdobles, con refuerzos, con los programas de acompañamiento en primaria y en refuerza en secundaria. ¿Con esto qué queremos decir? Que a veces no hay que dar una educación especial a necesidades muy especiales. Está demostrado, y no es que lo diga yo, aquí ahora mismo, sino que lo dicen los sociólogos, los psicólogos, que un niño con dificultades, la mejor manera, sí que se ha dicho, es de integrarse con el resto de niños. La dislesia parece ser que no tiene el grado suficiente, inicialmente, de ser considerado como una discapacidad con una gravedad tremenda. Desde este marco de actuación, se han incorporado, en todos los centros docentes de la Comunidad de Madrid, medidas generales para la detección y la evaluación académica de los alumnos con DEA, en las pruebas o exámenes. La puesta en marcha de estas medidas es responsabilidad del maestro tutor y del equipo docente, y no de los equipos de orientación, aunque pueden contar con ello en distintos momentos para asesoramiento y colaboración. No obstante, a pesar de la puesta en marcha de las medidas ordinarias y las dificultades persisten, serán los equipos de orientación los encargados de realizar las evaluaciones psicopedagógicas para determinar las necesidades específicas de apoyo en función de las dificultades. Respecto a la difusión de la dislesia, que también se hace mención en la moción, la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación, ha hecho una jornada sobre dislesia con la investigadora Luz Reyo. Fue una propuesta de Madrid por la dislesia.